Queridos guatemaltecos, es importante compartir con ustedes este mensaje precisamente porque estamos viviendo una época extraordinariamente complicada. Estamos viendo cómo colapsa el sistema de salud, estamos viendo cómo colapsa nuestro sistema educativo y cómo colapsa incluso nuestra propia economía. Han sido miles de miles de empleos dentro de la economía formal y la informal que se han perdido. Han cerrado miles de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas que no han logrado subsistir esta profunda crisis. Y todo esto en un contexto más grave. Es el sentir que no tenemos gobierno, que no hay política pública, que no hay política de Estado, que no tenemos ministros, que no hay presidente. Vemos con sana envidia como otros países vecinos están avanzando a pesar de la complejidad, a pesar de esta difícil situación mundial, están avanzando y nosotros como el cangrejo para atrás, para atrás y para atrás. Yo escucho mucho de personas que dicen en dónde está el liderazgo político de Guatemala. Pero es que no sólo se trata de liderazgo político, se trata de una sociedad también responsable. La pregunta es, ¿y en dónde están las grandes organizaciones de la sociedad civil de Guatemala? ¿En dónde están las grandes organizaciones campesinas? ¿En dónde están las grandes organizaciones laborales? Aquí la culpa la tenemos todos. No es fácil decir, hagan algo, organícense, propongan, ustedes son los responsables. Aquí tenemos que hablar en el contexto de todos somos responsables, todos debemos organizarnos, todos debemos hacer algo. Están las plazas que nunca más se volvieron a llenar porque el ciudadano ya no cree, porque el ciudadano no enfrenta su responsabilidad de la protesta, como sí la están enfrentando en otros países. Ahí están las organizaciones de la sociedad civil, polarizadas, que no logran encontrar camino frente a una agenda común. Y es que si no nos decimos nuestras verdades, jamás vamos a resolver nuestros problemas. ¿En dónde están las universidades? Esos grandes centros de investigación y desarrollo académico con sus propuestas. ¿En dónde están los colegios profesionales? ¿En dónde está la direccionalidad espiritual de las grandes iglesias? Aquí estamos fallando todos. No es fácil responsabilizar a un pequeño sector. Señora Telma Cabrera, señor Manuel Villacorta, señora Telma Aldana, señor Manfredo Marroquín. Únanse. Ustedes son los responsables de sacar adelante a Guatemala. Claro que asumimos esa responsabilidad, pero esa responsabilidad se puede asumir cuando también hay una fortaleza social, cuando la población está dispuesta a salir a las calles, cuando la población está dispuesta a hacer grandes acciones políticas y jurídicas, pero nuestra población no está asumiendo esa responsabilidad. Yo espero no molestar al ciudadano, pero siempre he hablado con transparencia y no soy políticamente correcto. Digo las cosas como son. Hemos capacitado ya más de 4.000 jóvenes en formación cívico-política. Hemos enviado muchísimos mensajes por esta vía. Hemos escrito muchas cartas y artículos. Estamos tratando de cumplir desde donde las perspectivas humanas nos lo permiten. Pero una golondrina no hace verano. Necesitamos más unidad. Renunciar sí a las diferencias y que nos unan más las coincidencias que es salvar el país. Más liderazgo, pero más organización social, más organización campesina, más tolerancia y más unidad. Porque los corruptos son poderosos. Hoy tienen tomado absolutamente toditito el Estado de Guatemala. Ya prácticamente no hay institución que no hayan tomado. Tienen caudales impresionantes de dinero. Manejan los grandes medios de comunicación. Reparten comida que no les cuesta porque la que el pueblo paga con sus impuestos. En grandes proyectos de clientelismo. Son poderosísimos. Mientras que nosotros, la mayoría de la población, seguimos inculpándonos o tratando de que sea aquel o este otro el que resuelva los problemas. El problema se resuelve como pueblo, unidos en un solo proyecto. Con humildad, queridos guatemaltecos, queridos guatemaltecas, les expreso este sentimiento. Necesitamos organizarnos todos, fortalecer esta lucha y sobre todo indignarnos, generar mayores niveles de conciencia y entender de una vez por todas que sin organización, sin participación jamás alcanzaremos el cambio. Vamos por el cambio, pero con una nueva actitud. Responsabilicémonos todos. Actuemos todos y cambiemos todos. Porque quien tiene la unidad, lo tiene todo. Y porque Guatemala no tiene opciones. Guatemala, en nombre de sus niños, en nombre de sus jóvenes, simplemente no claudica. Guatemala. 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 Gracias.